Un corte informativo con Rodolfo Aguirre. El próximo martes 21 está programada la reactivación de la economía en su segunda fase y el ministro de Salud, Francisco Alaví, considera que no es prudente darle continuidad a esta fase debido al incremento de casos de COVID-19. En el momento en el día de ayer fueron 348 casos, esa tendencia sigue en el incremento. No sería congruente aperturar una fase en la cual tiene mayor disposición la población porque eso va a conllevar a mayor cantidad de casos confirmados, pues, letalidades, incluidas letalidades y complicaciones del personal de primera línea. De acuerdo al titular de Salud, la medida contribuiría a evitar más casos de contagio y a dar un respiro al sistema hospitalario. El personal de primera línea va a estar más expuesto si hay mayor cantidad de pacientes que desarrollan la enfermedad. Entonces, para poder cubrir todos los aspectos necesitamos una medida que sea amplia, que sea cobertura en el desarrollo de los contagios. Y eso lo obtenemos con confinamiento. ¿Qué confinamiento ha demostrado ser efectivo? Una cuarentena en la cual se ponga esa limitante entre los pacientes que están desarrollando la enfermedad y los pacientes que no la han desarrollado. Esa es la intervención que no solo se ha decidido en el país, sino que se ha decidido a nivel internacional. Además, bastantes países de la región, como por ejemplo Guatemala, como por ejemplo Costa Rica, están decidiendo retroceder en sus planes de apertura, porque definitivamente tienen una tendencia al incremento y ha sido una decisión que al analizarla ha tenido consecuencias con complicaciones al paciente. En el caso de Costa Rica, ahora en Costa Rica hay imágenes en las cuales circulan las principales ciudades solas, porque están cumpliendo la cuarentena, porque saben que la única manera de poder limitar esa transmisión es evitar exponer al personal, evitar exponer a la población de otro paciente que ya desarrolló la enfermedad. Con respecto a la cuarentena focalizada, el ministro de Salud Francisco Alaví fue claro en afirmar que no están de acuerdo con esta medida, como lo expresan algunos diputados y otros funcionarios. Porque si no lo que se va a tener, estamos en un país pequeño, en el cual de un municipio a otro prácticamente el constante flujo es inminente. Por ejemplo, vemos los casos de ciudades como Santa Tecla, que son ciudades dormitorios, pero el trabajo lo desempeñan en San Salvador. Si nosotros ponemos una cuarentena focalizada en la región de San Salvador, no estamos limitando en Santa Tecla, las personas que deben de seguir trabajando. Entonces, es una situación bastante compleja que debe tomarse de manera en cuenta. Te nota desconocimiento el hecho de pensar que con una cuarentena focalizada se va a poder controlar la pandemia. Recuerde, si no es necesario salir de su casa, no salga. Y ponga en práctica estrictas medidas sanitarias para evitar más casos de contagio del COVID-19. Un corte informativo con Rodolfo Aguirre. ¡Gracias!